Hola, buenos días. Los dejo con la subdirectora de FARO, Fernanda García, quien va a dar inicio a este seminario. Buenos días. En nombre de FARO, les damos la bienvenida a este espacio de reflexión que hemos denominado Proceso Constituyente que se juega a Chile. Efectivamente, es un espacio de reflexión, como su nombre lo dice, en el que queremos pensar el proceso constitucional en curso que, qué duda cabe, está atravesando momentos cruciales. Ahora, siempre resulta interesante, relevante, pensar con seriedad, ¿no es cierto?, sobre un proceso así de importante, pero nosotros queremos hoy día en FARO subrayar el tema del deber. El deber que, como chilenos, como ciudadanos, en este caso el deber que le corresponde a la universidad, de darle la importancia y el compromiso que supone, ¿no es cierto?, revisar esto que nos estamos jugando como país hoy. Y en ese sentido, los invitados con los que contamos hoy son excepcionales. Excepcionales porque, no sólo por su trayectoria profesional y por el rol protagónico que les ha cabido a cada uno de ellos, ¿no es cierto?, en este proceso, sino que en particular por la forma en que cada uno de ellos ha ejercido ese rol que le ha tocado desempeñar. El proceso constitucional supone múltiples desafíos que ustedes conocen, pero quiero destacar un par en el cual nuestros invitados de hoy, a juicio de FARO y a mi juicio personal, han tenido un rol excepcional. Uno de ellos es la tensión, ¿no es cierto?, necesaria que se produce entre tener una convicción, un apego de la institucionalidad, de la democracia formal representativa, en el caso de los que tenemos la deformación profesional del derecho, ¿no es cierto?, un apego al Estado de Derecho y actuar en un proceso para estos efectos al mismo tiempo de entender y saber que tanto en su concepción originaria como en su desarrollo, el proceso, las ideas, muchas de las ideas políticas que éste supone y los actores políticos que en él han intervenido, no comparten esa misma convicción y esa misma adhesión por lo que es un Estado de Derecho y una democracia representativa. Por lo tanto, ¿cómo ejercer ese cargo en un proceso que a vinicio, no es cierto?, tiene una definición y participantes que no creen o no comparten esa convicción. Segundo desafío a destacar en el que creo que nuestros invitados de hoy han tenido un rol destacado y que ojalá hubiera habido, hay muchos sin duda, pero si es que más actores políticos se comportaran así creo que estaríamos quizá en una situación menos dramática o crucial que la que enfrentamos hoy. ¿Cómo combinar esto que pedimos a nuestros consejeros, a nuestros expertos, antes a nuestros constituyentes, que es diseñar la arquitectura constitucional, institucional de Chile para los próximos 50 años, a la vez que los sometemos al escrutinio político sucesivo, progresivo, periódico, en elecciones que van una detrás de la otra y que por lo tanto impiden en la práctica y en la realidad, ¿no es cierto?, sustraer esa convicción institucional del incluso a veces legítimo juego político. Con esto cierro, a veces esperamos, ¿no es cierto?, que un presidente, una presidenta, para no particularizar, pueda ejercer como estadista dentro de los tres primeros años y no se convierta en candidato o en candidato de su proyecto político, sino a partir del cuarto año. Cuatro años de elecciones o entre elecciones y esperamos que se comporten como estadística, estadista, perdón, y aquí tenemos comisionados, expertos, consejeros que tienen que tener una estatura estadista de 50, no de cuatro años, de 50 años y que están sometidos a una periodicidad electoral que muchas veces no excede los ocho meses. Por lo tanto, para ejercer eso, con una altura y con un profesionalismo y con una convicción, se requiere mucha integridad y nuestros invitados de hoy creo que la tienen y por eso queremos escucharlos. Contamos entonces, para no dilatar más, con la presencia de Carlos Frontaura, muchas gracias por estar acá, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, exdecano de la Facultad de Derecho de esa universidad, miembro de la Comisión Experta, en particular de la Subcomisión de Principios, Derechos Políticos y Sociales, espero haberlo dicho bien. Gabriel Osorio, abogado y magistrado en Derecho Público de la Universidad de Chile, también miembro de la Comisión Experta, pero entiendo que en la Subcomisión de Sistema Político. Así que, esta actividad, este seminario, va a ser moderado por John Enríquez, abogado, profesor de nuestra universidad y a quien aprovecho de agradecer, en nombre de todo el equipo, la organización de esta valiosa actividad, John, muchas gracias. Él está participando en el proyecto constitucional de Faro UDD, así que sin más los dejo con John, que les va a explicar cómo vamos a desarrollar la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. El formato del seminario comienza con una breve exposición en el orden que les voy a mencionar, del comisionado Gabriel Osorio, por 20 minutos, después el comisionado Carlos Frontabra también por 20 minutos, y posterior a ello vamos a tener un espacio para preguntas del público que vamos a moderar posteriormente. Así que, sin más preámbulos, le dejo la palabra al comisionado Gabriel Osorio. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de Faro de la Universidad del Desarrollo por invitarme el día de hoy acá. Pido la excusa desde el inicio, puesto que las, llamémoslo, los imponderables de este proceso, hacen que me tenga que retirar antes. Pero sin embargo, no podía faltar a este compromiso que creo que es muy importante, no solo desde el punto de vista académico o político, sino también de divulgación de lo que está, de lo que ha estado haciendo la comisión experta y en general el proceso constituyente. Cuando se plantea la pregunta, ¿qué se juega Chile? Y se habla sobre el proceso, yo normalmente tiendo a reflexionar sobre el pasado reciente. Pese a que todo el mundo sabe cuál es mi afiliación política, yo soy una persona izquierda, que pertenece al Partido Socialista, yo fui una de las voces tremendamente críticas con el proceso constituyente anterior. Así es que, particularmente, solo para recordar sobre la configuración del sistema político, del borrador de la convención constitucional, por ejemplo, la regulación de los partidos políticos, que son como las pasiones que llevo profundamente en mi corazón. Dicho ese pequeño detalle, yo dividiría el proceso en dos, que es prácticamente lo que estableció el Poder Constituyente dirigido a la reforma de diciembre del 22 para poner en movimiento esta segunda etapa de un gran, en mi opinión, proceso constituyente en una nueva etapa de ensayos constitucionales, que sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo para ponerle fin. Sobre eso, a partir del 6 de marzo del año 23, nos reunimos 24 personas, 12 mujeres, 12 hombres, en la comisión experta, en que logramos, en primer lugar, tener un acuerdo completo y total sobre la composición de la dirección de la comisión, también como la dirección de cada una de las subcomisiones. La comisión experta seguía en cuatro subcomisiones, Comisión de Sistema Político, órganos jurisdiccionales y órganos autónomos constitucionales, principios y derechos civiles y políticos, y derechos económicos, sociales y culturales. La comisión experta logró entonces, en primer lugar, un acuerdo completo en materia de dirección de dicho proceso, y comenzó a trabajarse en estas subcomisiones para proponer las primeras normas constitucionales, las cuales después iban a ser objeto de enmiendas o modificaciones. Todo ello fue un trabajo a veces complicado, yo diría que coincidirá conmigo el profesor Frantaura, que fue con una profunda amistad cívica, no obstante, las diferencias que existen entre cada uno de nosotros. Manejar 24 personalidades no es fácil. Y sin embargo, después de profundas negociaciones, conversaciones, se logró un acuerdo que yo hasta el día de hoy valoro por lo siguiente, porque al menos ustedes sabrán mucho mejor que yo que en Chile nunca ha existido una constitución que sea fruto del consenso, sino siempre ha sido fruto del conflicto. La constitución de 1833 es fruto de la guerra civil de 1829 y la derrota liberal, no es cierto, la batalla del Ircay. La constitución de 1925 es fruto de una crisis política y que fue impuesta por el presidente Arturo Alessandri Palma en un proceso que terminó con un plebiscito con tres opciones y que recién entró en vigencia en el año 1932, una vigencia efectiva. Todo el mundo sabe el origen de la constitución de 1980. De ahí que, al menos en Chile, las cartas políticas, en mi opinión, han sido fruto más bien del conflicto y del triunfo de un determinado bando y no fruto del consenso. Yo al menos me he convencido, en primer lugar, del proceso constituyente anterior como también del actual, que una constitución que Chile solamente va a poder tener estabilidad política si es que su constitución, que es la carta de navegación, cuando aquí usted señala que tenemos que tener una visión hace 50 años adelante, aun cuando las constituciones hoy por hoy duran mucho menos, pero es un lindo desafío. Yo creo que ese desafío solamente se puede lograr mediante el consenso. Y eso fue lo que logró la comisión experta. Si bien pueden haber discrepancias respecto de lo que se llaman los silencios que tenía el anteproyecto de nueva constitución, al menos permitía una identificación tanto de las personas del Partido Republicano e incluso las personas del Partido Comunista. Y eso es algo inédito en la historia de Chile, y yo creo que debiese valorarse al menos esa capacidad de poder tomar acuerdos. Por eso yo a eso lo llamo un momento luminoso constitucional. Sin embargo, con posterioridad se instaló el Consejo Constitucional, con su mayoría evidente por parte de las derechas y particularmente el Partido Republicano, y comienza a rediscutirse el anteproyecto, elaborar enmiendas para llegar al texto que actualmente tenemos, que está en discusión y que se está votando en estos momentos, un ratito más se empieza a votar, se siguen votando las observaciones propuestas por el Comité de Expertos para pasar a la Comisión Mixta. Yo voy a hacer dos comentarios, uno respecto que dice relación con la utilización de las mayorías, y otro que dice relación con el futuro del proceso. En materia de la utilización de las mayorías, yo creo que el proceso constituyente anterior nos enseñó que la utilización de las mayorías en órganos que tienen por objeto la elaboración de una nueva constitución puede ser extremadamente atractivo, pero al mismo tiempo muy peligroso y que nos puede llevar a un fracaso. Basta observar cómo en ese momento la derecha no tenía ni siquiera el tercio para bloquear o para intentar negociar en el interior del proceso constituyente, y se elaboró un texto que tenía muchos defectos en materia de técnica constitucional, como también de contenido programático, que llevó a una estrepitosa derrota el día 4 de septiembre del año 22, con un 62% de rechazo por parte de la ciudadanía. Y creo que esa elección histórica nos tiene que hacer pensar sobre hacer una distinción en la utilización de las mayorías respecto de órganos constituidos, respecto de órganos constituyentes. Porque evidentemente en los órganos constituidos, en el seno del Congreso Nacional, las mayorías tienen que expresarse, tienen que elaborar política pública, tienen que manifestarse a través de leyes, y en general, respetando el orden constitucional y al mismo tiempo los derechos y garantías fundamentales, creo que la expresión de la mayoría debe ser la regla y no la excepción. Lamentablemente en Chile, durante muchísimo tiempo, también esas mayorías o fueron débiles o derechamente, también existían otros elementos institucionales que hacían que esas mayorías no se expresaran. Basta recordar la elección de 1989, para ver la distancia que existía en número de votación entre lo que era la concertación en ese momento respecto de la derecha, y que sin embargo teníamos un entramado institucional que nos llevaba a un empate permanente. Más allá de hacer un juicio sobre, o los juicios que se pueden hacer sobre el proceso de la transición democrática en Chile, lo que sí hay que tener en cuenta que una cosa es la expresión de las mayorías en los órganos constituidos, como dije anteriormente, Congreso Nacional, respecto de un órgano que está encargado de determinar las reglas de la democracia futura. Y eso implica una mayor responsabilidad, como decía el tío Ben, porque el poder que se tiene es mucho mayor. Y ese poder dice relación fundamentalmente con determinar no solamente la forma en que va a funcionar la democracia, sino también los límites que ésta va a tener. De ahí que creo que el anteproyecto tenía una ventaja respecto al texto que está saliendo actualmente, que dice relación con que esas reglas de la democracia se podían manifestar de una mejor manera en los órganos constituidos que lo que pudiese suceder actualmente. ¿Y esto por qué? Porque al menos en cierto aspecto, no en todos, ha existido la tentación, en mi opinión, de establecer normas programáticas, a veces incluso llama la atención normas que pudiesen estar en una resolución exenta más que en una constitución política de la República. Pero eso es lo que actualmente ha sucedido. Durante el transcurso del Consejo Constitucional hubo siempre conversaciones tratando de llegar a arribar a un nuevo acuerdo, entendiendo también las mayorías que se expresan en ese órgano. Sin embargo, eso no fue posible por diversas circunstancias que se han discutido de manera bastante lata en la opinión pública y que creo que no ha sido al menos positivo para el futuro de Chile, que es lo que se pregunta acá, que es lo que nos estamos jugando. Después, nosotros logramos ciertos acuerdos al interior de la Comisión Experta en el marco de la imposibilidad de la existencia de un acuerdo político para una constitución de consenso, que era lo que al menos buscábamos nosotros. Y yo aquí voy a hacer una declaración de principio. Si aún nosotros tuviéramos la mayoría, yo sería completamente opositor a que mi sector hiciese... ¿Se me venció el tiempo? Ah, ya, es que me preocupé. Me preocupé. Sería un ferro opositor, como lo fui, respecto a la Convención Constitucional, respecto de la utilización de esas mayorías para obtener ventajas constitucionales o ventajas programáticas respecto a los órganos constituidos. Y creo, y me he convencido, y lo he dicho en numerosas ocasiones, que no obstante el resultado que se tenga de este proceso, no obstante incluso que este texto se apruebe el día 17 de diciembre, sin un consenso, va a haber un sector que no se va a identificar con el texto constitucional y que, aun cuando puedan transcurrir años de aplicación práctica a ese texto, de alguna u otra manera, esa falta de acuerdo va a golpear a las instituciones y va a afectar a la estabilidad institucional. Entonces, cuando a veces yo escucho que hay que cerrar el tema constitucional, yo agrego un adjetivo calificativo, hay que cerrarlo bien. Porque esto es como, primero porque implica, al menos yo siento una responsabilidad muy grande respecto de la manera en que esto se debe cerrar bien. Y en segundo lugar, cerrarlo bien implica tener, por parte de quienes tienen la conducción del proceso, una mayor generosidad para poder tener esa constitución de consenso. Lamentablemente, creo que el tiempo es muy corto, actualmente nos encontramos frente casi al inicio de una comisión mixta, donde gran parte de los acuerdos que se habían obtenido en la comisión experta están siendo rechazados por el Congreso, por el Consejo Constitucional para ir a una comisión mixta, al menos en temas que son sustanciales para el sector al cual yo, por el cual estoy hablando. Lo que habla también de la fragilidad de los acuerdos que se daban al interior de la comisión experta, como también la utilización de las mayorías por parte del Consejo Constitucional. Eso es algo que la ciencia política después podrá analizar con mayor detalle. Entonces, ¿qué se juega a Chile? En realidad, lo que se juega a Chile no es cerrar una etapa solamente o ponerle fin y olvidarnos del tema constitucional o del hastío constitucional o que en realidad estamos todos cansados de este tema, que ojalá estos señores se vayan para la casa y que tengamos mayor inversión, mayor estabilidad económica, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo con eso, pero para que estos señores se vayan para la casa el asunto tiene que ser cerrado de buena manera y para eso, bueno, es muy difícil porque es como romper con una forma en que nosotros nos hemos entendido como chilenos a través de la historia, al menos desde el punto de vista del derecho constitucional. Creo que hubo algún momento en Chile entre los años 50 hasta los años 70 en que por la constitución de 1925 pudimos más o menos relacionarnos de buena manera, pero la responsabilidad nuestra dice relación con cerrar bien el tema constitucional y al menos nosotros no vamos a renunciar a ese asunto, se va a iniciar una comisión mixta y en la comisión mixta se tendrá que, las personas que estén en la comisión mixta tendrán que asumir esa responsabilidad y ese deber de intentar cerrar de buena manera el proceso. Creo que el Chile no se juega solamente el proceso a través del plebiscito 17 de diciembre, creo incluso que sea cual sea el resultado de ese plebiscito, si el texto que se somete no tiene un consenso más o menos amplio, aun cuando pudiese obviarse algunos asuntos, si no se tiene un consenso más o menos amplio, este tema como las pesadillas infantiles va a volver a aparecer a mi pesar, yo al menos lo único que quiero es irme para mi casa y volver a mi estudio, pero y eso bueno, eso no pasa por nosotros, eso sí, pasa por quienes tienen la mayoría en el consejo constitucional y bueno, a veces renunciar a algo que se ansía con tanta pasión en pos de otro también puede traer después a futuro ciertas satisfacciones que tal vez en la contingencia política no se ven actualmente, yo al menos tengo esa convicción, creo que Chile no solo se está juzgando en un plebiscito, sino más bien en la posibilidad de tener un acuerdo que no enamora a nadie, nadie se puede enamorar de las renuncias, pero sí, como en toda transacción, puede dejar tranquilo. muchas gracias. Muchas gracias comisionado Osorio, aprovecho la oportunidad de excusar a la consejera Gloria Hood que nos pudo acompañar esta vez porque justamente está votando las últimas votaciones que quedan pendientes en el consejo constitucional, así que ella lamenta mucho no poder estar con nosotros, pero se justificó adecuadamente. Profesor Frontauro. Primero que nada, buenos días, muchas gracias por la invitación que me han hecho, aunque claro, la verdad es que es bastante inútil esta invitación que me han hecho hablarle, porque aquí hay un faro que tiene perspectiva para ver las cosas cuando uno está metido en el asunto, la verdad es que tiene cero perspectiva, digamos, entonces, lo primero que yo quiero decir es que probablemente ustedes tienen mucho más perspectiva de lo que ha pasado en este proceso que la que podamos tener nosotros mismos, pero en fin, ya que estoy aquí vamos a tratar de hacer algún esfuerzo en esta línea. Yo siguiendo un poco lo que decía Gabriel a propósito de una reflexión sobre nuestra historia, creo que es relevante saber que nuestra historia constitucional moderna, el constitucionalismo moderno, el constitucionalismo escrito, es evidente que antes de 1810 hay constitución en Chile, hay república en Chile y permítanme decirlo directamente, república en el sentido clásico, que busca la justicia, no es que Chile se inventó en 1810 como tampoco se inventó en 1822 con la convención, ni en 1823 con esta constitución, ni en 1980, ni en nada, bueno, en fin, vuelvo, desde que hay constitucionalismo moderno en Chile, todos los procesos constitucionales con asambleas constituyentes o equivalentes han fracasado. Entonces, esto es lo primero que tenemos que decir, porque la constitución de 1823, que es la primera asamblea constituyente que hay en Chile, formó una constitución que era irreformable, la constitución permanente de la república, decía la constitución, digamos. Yo siempre le digo a mis alumnos que creen en la modernidad y en todas estas leceras, digamos, les digo yo, esta es la única constitución de Chile, la constitución permanente la hizo una asamblea constituyente, no veo de que estamos, seguimos hablando de constituciones, digamos, si es la constitución permanente, si es la soberanía popular expresada en la asamblea constituyente de 1823, la que generó este texto, por lo tanto, ¿para qué seguimos hablando? La de 1828, otro fracaso, un fracaso porque el partido liberal, cuando tenía que escoger, digamos, al vicepresidente, escogió al tercero y provocó la guerra civil, ya sabemos, en fin, la convención del año pasado, un fracaso, así que la primera pregunta es si esto va a ser un fracaso o no, esa primera pregunta sobre esto que no sabemos, no sabemos todavía. Pero tengamos presente esto. Y si uno mira la historia occidental, se van a sacar muchos ejemplos de éxitos en las asambleas constituyentes, la italiana anda circulando un video ahí, qué lindo, sí, precioso, maravilloso. Pero la constitución italiana, la constitución alemana se producen después de un drama como es el de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el contexto. O la subafricana se produce después del drama de la parte. Entonces, creo que las cosas hay que ponerlas, o quizás la estadounidense que se produce hace varios siglos atrás, con cuatro personas, digamos, que todas pensaban igual, que eran blancos, que eran hombres, en fin, todo lo que ustedes conocen. Entonces, yo creo que esto es lo primero que si uno quiere mirar las cosas en perspectiva tiene que apreciar. Y lo digo específicamente porque si bien yo no milito en ningún partido político, pero sí más o menos sé lo que pasó cuando se creó este proceso. Ustedes saben, el Partido Republicano que fue el que me nominó a mí, es un partido que se opuso a este proceso, que no estaba de acuerdo con este camino, creía que el mejor camino era una reforma por la vida de la Constitución, pero el resto de las derechas, como se está empezando a llamar desde este consejo, me gustó el nombre, esto de las derechas, digamos, en España, bueno, el resto de las derechas impulsó este proceso con la izquierda y el planteamiento de las derechas era una comisión experta o equivalente y después Congreso y plebiscito. Y fue la izquierda la que insistió en un sistema de elecciones, en un sistema de que hubiera representantes, de que hubiera una comisión experta, pero que en el fondo luego hubiera una segunda etapa a cargo de representantes del pueblo. Entonces yo, a propósito, ahora sí, de la comisión experta, creo que aquí hay que separar dos momentos. El primer momento, que es un poco lo que explicaba Gabriel muy bien, es un momento en que la tarea que la comisión experta tenía por delante era construir un anteproyecto, una arquitectura de un proyecto que después iba a ser llenado, cambiado, en algunas medidas, por el órgano electo, por el pueblo. Ese es el diseño original acordado por los partidos de Chile Vamos y por la izquierda. Ese fue el diseño. Diseño que impulsó, además, con fuerza la izquierda, insisto, por las razones que ella explicaba. Porque ellos consideraban que era impresentable de su perspectiva no tener una figura, una fórmula con representación popular, digamoslo así. Bien, entonces la primera etapa de la comisión experta es una etapa de levantar esa arquitectura, donde, por supuesto, daba la composición de la misma, había muchas cosas en las cuales se podía llegar a acuerdo, en consenso, y había silencios. Silencios porque no era posible llegar a acuerdo. Y la segunda etapa de la comisión experta es una etapa distinta, es una etapa que tiene que hacerse cargo de que entre medio de un consejo constitucional elegido por el pueblo, cuya tarea era, fundamentalmente, la comisión experta en esta segunda etapa ya no era levantar una arquitectura, sino que era, siendo respetuoso del espíritu de lo que ese consejo había acordado, introducir aquellos cambios, modificaciones o transformaciones que fueran necesarias para precisar el texto, para mejorarlo, para evitar incoherencias, para, en fin, incluso para acercar posiciones sobre distintos temas. Pero su tarea no era, como lo dije en el pleno del otro día y fue recogido por la prensa, sustituir la voluntad del pueblo, porque entonces el diseño tendría que haber sido otro. Por eso, cuando a mí me preguntaban en esos días, digamos, ¿usted es el hombre clave? No soy clave de que nada, aquí todos somos claves, todas las personas o no son claves. Es una tarea que tenemos que emprender en conjunto respetando ese espíritu. Y esta es una reflexión que hago porque me parece que a veces se ha puesto demasiadas fichas en esta segunda etapa de la comisión experta, como si la comisión experta pudiera estar de espalda a lo que el Consejo Constitucional había acordado. Eso no era factible, no era real. En mi opinión, era faltar a nuestro deber constitucional. Lo digo derechamente. O sea, nosotros no podíamos hacer oídos sordos a lo que el Consejo había establecido o aprobado. es tan terrible lo que estableció el Consejo es tan diferente de lo aprobado por la comisión experta. Es diferente en algunas cosas. Sí, por supuesto. Pero no puede ser calificada de tal medida. Todos sabíamos que quien ganara el Consejo iba a llenar, por ejemplo, voy a poner dos o tres ejemplos, el tema de la vida o el tema de la educación o el tema de la libertad religiosa, para hablar de temas valóricos. Lo iba a llenar. Entonces, si ganaba la izquierda, probablemente no lo iba a llenar, como lo llenó la convención pasada con aborto libre, porque eso generaba problemas, pero lo iba a llenar con una ausencia, digamos, la ausencia de la norma actualmente existente que llama a la ley a proteger la vida del que está por nacer. Lo ganaron las derechas, lo llenaron, haciendo un pequeño cambio del qué al quién. Que, como ha señalado Carlos Peña, no pone en peligro la ley de aborto en tres causales, pero sí pone el acento de que quien viene, de ese ser que está en el vientre materno es una persona y, por lo tanto, abre el debate. En materia de libertad religiosa, lo llenó por la vida de algo que es completamente normal. Yo he escuchado muchas veces decir que el tema de la objeción de conciencia no existe, no hay ninguna constitución del mundo. La constitución portuguesa, una de las cuatro que nos han citado muchas veces, la española, la italiana, la alemana, la portuguesa, la portuguesa, dentro de libertad religiosa, en su número final, establece, en su inciso final, establece la objeción de conciencia conforme a la ley. Entonces, era obvio que iba a haber algún tema en esa materia. Por supuesto, puede ser más, menos, para eso está la comisión mixta, para eso estaba previamente, además, el, el, como se llama, el comité experto en su segunda etapa. Nosotros propusimos una norma cuyo objeto era dejarlo precisamente en términos muy semejantes a la constitución portuguesa y fue rechazada. Fue rechazada, no obtuvo ningún voto o alguno habrá obtenido, pero no lo suficiente para corregirla de esa manera y por lo tanto tuvimos que concurrir con nuestros votos para suprimirla, no pensando que se suprima, sino que se arregle la comisión mixta. Ya, tres ejemplos ahí. Pongo ejemplo en el ámbito económico y social. Era obvio y era evidente que en ámbito previsional y de salud, según fuera el resultado electoral, el consejo lo iba a dotar de mayor carne. En este caso, lo hicieron las derechas porque ganaron las derechas y pusieron la propiedad sobre los fondos de pensiones y el derecho a elegir en materia de salud. Impide la reforma constitucional impulsada por el presidente Piñera o el presidente Burich, lo acaba de decir la ministra del Trabajo, militante del Partido Comunista, no lo impide, no hay constitucionales. Ahora, claro, refuerza algunos conceptos o ideas que son muy propias de la derecha. Si hubieran ganado a la izquierda, los criterios habrían sido distintos, se habrían llenado de otra manera. Tercero, para irme al ámbito orgánico, si ganaban a la derecha era obvio que iba a volver, para mí pesar, yo no creo mucho en eso, lo digo sinceramente, en el control preventivo del Tribunal Constitucional. Morigerado, porque no es el Tribunal Constitucional de ahora, requiere un quórum, en fin, etcétera, y lo llenaron. Probablemente, si hubieran ganado a la izquierda, se habría visto todavía más reducidas las atribuciones que la Comisión Experta le había otorgado al Tribunal Constitucional. Dicho en resumen, la Comisión Experta en su etapa primera tenía que hacer una arquitectura que iba a ser fruto de acuerdos y silencios. En su etapa segunda tenía que respetar el espíritu del Consejo de los electos por el pueblo, no sustituirlo. Segundo, entre medio, estuvo el Consejo Constitucional que fue algo querido por la izquierda, demandado por la izquierda. Lo que hizo el Consejo Constitucional a uno le podría gustar más o menos. Uno podría haber esperado que hubiera mayor generosidad o menos generosidad. Esa es una discusión infinita, les digo, infinita. Pero la verdad es que el contenido que ella dotó no impide la existencia de opciones diferentes. Esta es mi segunda o mi tercera reflexión. La primera les decía a ustedes, la perspectiva la tienen ustedes, la segunda es la historia de Chile, la tercera es sobre este proceso. ¿Cuál es el futuro? Yo creo que, por supuesto, se abren dos escenarios, ¿no? Uno, el del rechazo de este proyecto constitucional y otro, el del triunfo o la prueba. Sobre el rechazo, yo creo que si el proyecto es rechazado, en mi opinión, debemos cerrar el capítulo constitucional. Porque resulta que todas las mayorías que aquí se obtienen se las acusa de mayorías circunstanciales, ¿no? Al Consejo cada rato se dice la mayoría circunstancial, la mayoría circunstancial, votó un porcentaje amplio de chilenos, ¿no? Pero resulta que la única mayoría que aquí no cambia nunca es la del previsito de entrada, que votó el 50% de las personas. Esa nunca fue circunstancial. El 80-20 de esa ocasión no es circunstancial, es definitivo, ¿no? Entonces, tenemos que seguir con el proceso, seguir con un tercero, un cuarto, un quinto. Yo de verdad creo que en mi opinión, no sé si va a pasar o no, voy a estar la pregunta, ¿qué se juega Chile? Bueno, no sé, se juega esto, no tengo idea, en mi opinión deberá cerrarse definitivamente y por lo tanto regir la Constitución que existe. Sí creo que si las fuerzas políticas tuvieran el suficiente coraje y voluntad debieran enfrentar el gran tema que tiene hoy día la Constitución de 1980 en sus versiones reformadas de, ya no sé, de tantas reformas que uno le puede apellidar de distintas maneras, digamos, que es el sistema electoral. Quienes idearon ese sistema electoral hoy día se arrepienten de haberlo hecho y lo dicen abiertamente porque es un sistema electoral que ha generado una fragmentación, que ha generado parlamentarios con el medio por ciento, veintitantos partidos políticos donde aquí tenemos un ex ministro que tenía que negociar con el partido de acá, el de allá, el de acullada, espantoso, digamos, no se puede gobernar así, le da ingobernabilidad al país. Entonces, yo diría que si hay algo que enfrentar en este tema es este y nada más. Esa es mi opinión. ¿Serán capaces de hacerlo? No lo sé. Nadie puede saberlo o seremos capaces de hacerlo porque todos somos responsables de esto. Pero sí creo que no podemos seguir diciendo que una mayoría circunstancial de hace tres años atrás, de 80 a 20, no se puede convertir en la mayoría definitiva de la historia de Chile. Ha habido otra mayoría que además en la que participó solo el 50% del país o el 50% de los votantes resulta que es la mayoría final. Segundo, si se aprueba. Yo creo que hay tres elementos acá. Si se aprueba, a mí me parece que los partidos de Chilevamo tienen, o de la derecha que impulsó este proceso, tienen el derecho legítimo de reivindicar que tenían razón, que era una manera de cerrar este proceso y que era el camino más adecuado. Podrán reivindicar para sí esa conquista. Creo que en el mismo sentido el Partido Republicano y el Partido de Chilevamo, más allá de las diferencias que hayan tenido en el Consejo o en el pasado, podrán reivindicar una conducción que llevó a un éxito en ese plebiscito. Creo que la izquierda, y aquí está la gran duda, creo que la izquierda tiene el derecho de reivindicar de no haberse bajado del proceso a pesar de que el proyecto, como nos lo dejó muy claro Gabriel y lo han dejado a través de la prensa, no es un proyecto sobre el cual sientan adhesión. Y ojo, no solo la izquierda tradicional o democrática a la que representa Gabriel, yo creo que el Frente Amplio e incluso el Partido Comunista tendrían la posibilidad de reivindicar una posición de aceptación de un proceso y de una voluntad y de no haberse bajado de ese proceso a pesar de que el texto les parecía. Y lo digo especialmente respecto al Frente Amplio que ha tenido las posiciones maximalistas en el país desde su aparición. Creo que podrían reivindicar eso. Sin embargo, como ya nos han anantado algunos consejeros hace un par de meses atrás en el propio consejo y como de alguna manera Gabriel lo expresa acá, si la idea es que aprobada la constitución vamos a seguir en la lógica de una constitución o de un proceso inestable porque no es una constitución que genere los consensos, porque no es una constitución que alcanza cotas importantes de acuerdo, en fin, y por lo tanto el problema constitucional va a seguir abierto, ninguna de estas tres fuerzas va a poder reivindicar nada de lo que dije previamente. Si se aprueba y las izquierdas insisten en la lógica de que por la forma en que se robó, por la forma en que se construyó estamos frente a una constitución como dijo Miguel Litín en el consejo que da lo mismo a las mayorías democráticas porque igual será antidemocrática, así lo dijo Litín. Entonces creo que vamos a seguir con el tema abierto. Nuevamente la pregunta y el ámbito está en la responsabilidad por supuesto de todos los actores, de todos nosotros también de alguna manera pero principalmente de los partidos políticos. Se apruebe o se rechace lo que se juega Chile depende de cómo los actores políticos enfrenten cualquiera de esas dos situaciones. Eso es lo que podría decirle don John. Muchas gracias. Muchas gracias comisionado Frontaura. A continuación vamos a tener un breve espacio para preguntas del público que las vamos a aglutinar en tres o cuatro y posteriormente tenemos espacio también para un coffee a la salida. Preguntas por ahí hay un micrófono. Hola ¿me escuchan? Mi nombre es Víctor me sale una una pregunta interesante que salió de la exposición de Gabriel ¿qué es una buena constitución? Dijo una constitución digamos que no sirve ¿qué es una buena constitución? Nosotros estamos buscando una constitución porque entiendo que como lo hacen los países normalmente es porque estamos viviendo una crisis política y social ¿no es cierto? Alguna crisis grande por eso estamos buscando una nueva constitución. Ahora esta constitución también nos pone en un ecosistema social en el cual estamos viviendo una polarización enorme no tenemos un propósito común como país entonces podemos llegar a una buena constitución si no la tenemos estamos polarizados no tenemos una obligación de tener una buena constitución los países europeos tienen buenas constituciones creo muchos de ellos porque salieron de una crisis gigante que es la segunda guerra mundial la primera guerra mundial nosotros no tenemos eso entonces no tenemos propósito común y se ve en la calle se ve en incluso en las discusiones digamos en estos procesos entonces ¿qué es una buena constitución? yo creo que no vamos a llegar a una buena constitución imposible creo que es una quimera entonces hoy día ¿qué es lo que podemos esperar? esa es mi pregunta ¿alguna pregunta adicional? bueno mientras piensan don Carlos don Carlos adelante ¿ahí? ¿se escucha? sí bueno usted me lleva muy lejos y me lleva a uno de mis temas favoritos así que se pueden aburrir acá yo primero yo lo primero que diría es que en Europa y en el mundo occidental está ocurriendo lo que usted describe que no es un problema solamente chileno es un problema latinoamericano es un problema yo conozco más el mundo occidental ¿no? entonces de ese quiero hablar ocurre en Estados Unidos las tres formas de ser occidental ¿no? la forma de Norteamérica o Estados Unidos de Norteamérica la forma hispanoamericana y la forma europea las tres están en crisis por lo mismo la fragmentación ha llegado a niveles impresionantes en todos los países la fractura ¿cómo le dicen? la grieta le dicen los argentinos ¿no? hay una grieta política y una grieta social radical las sociedades contemporáneas son sociedades guiadas por principios y por orientaciones que hacen imposible la búsqueda de ese propósito común porque ese propósito común y este es el tema ¿no? que desde la ilustración en adelante se reduce a la vida material digámoslo así desde la idea de prosperidad y felicidad pública hasta la idea de bienestar por ejemplo consagrada en el 10 número 14 de nuestra constitución de 1925 pero también consagrada las ideas de desarrollo material que están consagradas en la constitución del 80 en su artículo primero digamos las ideas de propósito común asociadas al bienestar material tienen lo que tienen los objetivos materiales en la vida primero una vez alcanzado generan vacío y generan desesperación y sin sentido de la vida segundo cuando se colocan como meta y no se alcanzan generan frustración y desesperación y rabia tercero cuando el horizonte ya no es ni siquiera el de alcanzarlo o el de no alcanzarlo sino que simplemente el de la imposibilidad real de lograr cualquiera de esos objetivos bueno llega la más radical y completo y el más completo sin sentido de la vida y el vacío el bien común jamás fue ni estuvo asociado bienes materiales nunca es común precisamente porque es de orden espiritual por eso lo podemos como esta conversación lo que nosotros estamos diciendo acá es común lo comunicamos lo ponemos en común entre nosotros y cada uno de nosotros lo goza a su medida y en su capacidad sin que se agote si yo traigo un chocolate un chocolate gigante que nos podemos repartir entre todos nosotros imagínense que lo reparta todo en partes iguales el pedacito que se come usted y el que me como yo son distintos no es común es compartido pero no común entonces en la medida en que hemos perdido el norte de conceptos espirituales cualquiera sea no estoy hablando simplemente de los religiosos como que hemos perdido en todo el mundo occidental esos conceptos espirituales que significa la patria que significa la nación que significa la pertenencia a una cierta tierra en fin etcétera la verdad es que eso es llenado por las ideologías y entonces la grieta y la fractura es gigante entonces ¿qué podría ser una buena constitución con una grieta gigante de estas bueno una buena constitución en una grieta de estas características podría ser solo un texto en el cual nos pusimos de acuerdo en las cuestiones formales o electorales nada más y en los poderes del estado ni en los derechos ni en los principios pero eso evidentemente sabemos que duraría un rato porque estaríamos enfrentados prontamente e igual después a la vuelta de la esquina Pedro Varela tiene una pregunta gracias Pedro muchas gracias John muchas gracias comisionado por su exposición aprovechando que estamos contamos con el honor de tenerlo usted aquí frente a también muchos alumnos de primer año universidad que han estado viendo temática relacionada al derecho constitucional este semestre me gustaría que usted pudiera enunciarnos cuáles son a su parecer más allá de las legítimas obviamente diferencias que usted pueda tener o reparos que pueda tener con algunos aspectos del texto cuáles son las principales innovaciones del texto que a su parecer merecen ser destacadas principalmente con relación al texto vigente que en el fondo el punto de comparación que debemos tener en la vista si bueno yo creo que todo esto va a depender de como uno las mire voy a decir las principales destacadas no sé si me gustan más o me gustan menos digamos eso ya lo dejo a cada uno al juicio yo diría que en el ámbito de principios y derechos o del orden digamos de los fundamentos de nuestro orden constitucional a mí me parece o me parece que son especialmente destacadas las normas que apuntan desde la a recoger en nuestro texto la idea del estado social y democrático de derechos es una innovación respecto de lo que existe yo creo que nuestra sociedad y nuestro estado es un estado social y democrático de derechos no tengo duda pero evidentemente el recogerlo en el texto le da una fuerza un relato diferente y al mismo tiempo el hecho de que se mantengan los criterios y los principios que han dado sustento al principio de subsidiariedad me parece que eso es importante puesto que muchas veces se ha puesto como en competencia el principio de subsidiariedad con el estado social de derechos cosa que creo que es falsa digamos que es una falsa dicotomía me parece que esa es una innovación importante en ese ámbito también destaco en ese ámbito y aquí destaco lo que decía Gabriel una especie de idea de consenso que más o menos se ha mantenido incluso en el consejo que es la idea de la condena a los métodos violentos de acción política o dicho en términos positivos la necesidad de sostener que el orden constitucional supone métodos pacíficos de acción política creo que eso después de lo ocurrido el 18 de octubre pasado digamos es del 2019 es un factor relevante destacar como una innovación si yo me voy a materia a materia de derecho a mí me parece importante lo que se lleva hasta el minuto la consagración de la objeción de conciencia que ya lo había consagrado la ley que por supuesto tendrá que ser los casos excepcionales que ella establece y que se yo pero que es el complemento necesario a la libertad religiosa y de pensamiento digamos no se entiende una sin la otra en el orden contemporáneo precisamente por esa fragmentación y ese intento de convivencia entre visiones tan distintas dentro de una misma sociedad en ese plano también reivindico o me parece que más que reivindico porque parece que estuviera de acuerdo o no no quiero omitir opinión todavía hasta no tener la perspectiva que me daría el faro están el ámbito de los derechos económicos sociales y culturales la incorporación de la vivienda en ese ámbito bueno salud ya estaba pero hay algunos cambios o adiciones que me parece que son relevantes lo mismo pasa con el derecho al trabajo que creo que hay unas adiciones importantes se recogen los temas de libre competencia de derecho al consumo en fin cuestiones que son completamente contemporáneas si me paso a la parte más orgánica me parece que son o que constituyen una diferencia en relación al texto actual tanto la lógica con la que opera la posibilidad de la reforma constitucional este es uno de los temas que más me encanta cuando yo hablo de historia del derecho que digo en esto no nos hemos puesto de acuerdo nunca o sea uno puede mirar la constitución del 33 la constitución del 25 la constitución vigente y veo que si es que esta se aprueba también cada una tiene un mecanismo distinto y quórum distinto de reforma constitucional bueno acá van a haber quórum más más sencillo en general para todas las normas las leyes institucionales o de quórum calificado tienen también unas mayorías más bajas que las que tenía el texto vigente también la intervención del tribunal constitucional en su control preventivo hacer una intervención más exigente que la que tiene el texto actual en general yo diría que el diseño institucional orgánico llamémoslo así de los poderes del estado deja con pocas posibilidades y eso me gusta mucho debo reconocerlo deja con pocas posibilidades a esa aspiración muy noventera y muy de los 2000 de que el tribunal constitucional nos defiende frente a cada cuestión que nos iba mal el tribunal constitucional las leyes de supramayoritaria y qué sé yo yo creo que eso está bien yo creo que es correcto dije que no iba a ser observaciones las hice creo que eso es correcto y es una observación y es un cambio sustantivo respecto al texto actual por supuesto hay una cierta protección a las minorías y a los derechos pero esa protección no debe llegar hasta los niveles de que se abandona la política y que fue un poco lo que pasó en muchos sectores y en muchas posiciones porque al final estaba la la supramayoría o el tribunal constitucional creo que eso es un cambio es un cambio relevante destaco también el tema medioambiental como un tema que este texto recoge y que intenta compatibilizar con el desarrollo en fin con la sustentabilidad como conceptos centrales ahí menciono otro elemento grueso digamos que me parece en que hay una diferencia y que pueden ser elementos algunos más positivos otros más negativos cada uno lo juzgará salvo el que ya me adelanté a hablar se me olvidó que estaba en la reunión muy buenos días comisionado Frontaura gusto de salvarlo y tenerlo acá en la Universidad del Desarrollo una de las críticas muy profundas que se le hacían bueno entre las varias al primer texto al que nos dio el primer proceso constitucional era que era un proyecto que trataba de abarcar muchas cosas se hablaba de un proyecto maximalista tenía no me acuerdo el orden de 480 artículos después de la de que se empezó a armonizar pero finalmente hizo una crítica que venía de las derechas pero el texto actual al parecer el proyecto va a estar más cerca de una constitución más amplia más grande que una constitución más breve entonces mi pregunta es ¿qué pasó en el camino? que una crítica que venía del mundo de las derechas finalmente no se transformó o no se plasmó en este proceso y finalmente se está construyendo una constitución más bien de carácter extensa que regula muchas materias en vez de más acotada o breve como la que tenemos actualmente sí yo diría dos cosas bueno la primera es que yo diría que la crítica al proyecto anterior no solo era su extensión en lo formal sino también en las materias contenido y digamoslo así refundacionales que el texto tenía y cuestiones completamente nuevas acá hay cosas nuevas pero no son completamente nuevas no son refundacionales pueden articularse con nuestra historia constitucional con la tradición constitucional que que nos rige digamoslo así no hay unas novedades así que uno diga de qué se trata esto como en el texto anterior ahora yendo a tu pregunta derechamente diríamos al tema al tema de la extensión efectivamente un texto más extenso que el que hiciste hoy día y la única respuesta que yo tengo frente a eso Rodrigo es la que daban las izquierdas frente al texto anterior que es una respuesta correcta en mi opinión que era que al desaparecer las leyes orgánicas constitucionales y todo ese tipo de normas que regulan ciertas instituciones la verdad es que requerías colocar ciertas cosas de eso en el texto constitucional cuando tú tienes una constitución y leyes orgánicas constitucionales que tiene unas mayorías especiales mayores y qué sé yo bueno tú puedes regular la institución misma el banco central el poder judicial en fin no tengo idea el ministerio público etcétera y hacer simplemente una mención en la constitución y decir el resto las cosas básicas y el resto estará en la ley orgánica constitucional como eso no existe ahora esas leyes digamoslo así institucionales son de mayoría absoluta o sea 50 más 1 del congreso pleno y por lo tanto pueden ser modificadas mucho más fácilmente hay ciertas cosas que tú tienes que colocar en el texto constitucional que de otro modo tú no colocarías por supuesto esta no es la realidad de constituciones tan antiguas como la estadounidense u otras porque claro eran otras épocas probablemente si ellos tuvieran que hacer una constitución hoy día la harían también con resguardos de esta naturaleza señor comisionado un gusto ya que no todo se puede dejar feliz porque si no sería básicamente una utopía según mi opinión y sin individualizar a nadie ni especificar ni referirse a nadie ¿cómo se le puede dar legitimidad a las instituciones si es que si es que muchas veces dicen no le reconozco la legitimidad a cierta institución o creo que esta constitución fue impuesta por estoy refiriendo más a nadie en especial ¿cómo se puede legitimizar esta institución y esta constitución si es que no se puede dejar a todos felices y tampoco podemos decir que dejo conforme a todos profesor si le parece acumulamos dos preguntas si un poco siguiendo lo que pregunta el joven de allá me quedé súper preocupada con lo que dijo el señor Osorio porque no va a quedar contenta y como dice él se apruebe o se desapruebe siempre va a haber un descontento y alguien no contento entonces de como de chiste y yo mi mi tendencia política es hacia las derechas si como los chistes como memes por así decirlo si el partido comunista lo encuentra malo entonces significa que es bueno entonces como un poco no caricaturizando me gustaría que el señor frontaura me un poco me iluminara y me dijera ¿qué es lo que dejaría contento al partido comunista que no está y un poco para aprender esa parte bueno la pregunta es muy difícil tu pregunta sobre cómo lograr esas legitimidades uno puede decir que hay en general dos maneras de generar esa legitimidad una es la la que se produce como fruto de una especie de momento original en el cual más o menos aunque no estén todos contentos hay una sensación mayoritaria de alivio toda una idea como la que decía Gabriel el consenso ese es un momento que es un consenso que no solamente puede ser de la elite es el problema del anteproyecto el anteproyecto claro están todos muy contentos todos muy felices aparentemente la última foto pero la verdad es que marcábamos como el 2% más o menos o sea nadie importaba entonces ese consenso no era un consenso real te fijas no es un consenso que tiene que superar a la elite sin perjuicio que la elite lo puedan conducir ese es un camino de legitimidad que no siempre ha sido el camino en la historia de Chile no lo fue en 1833 no lo fue en 1925 no lo fue en 1980 ninguno de esos tres textos tuvo ese camino o ese origen de legitimidad la gente se olvida pero la constitución de 1925 fuera lo que dijo Gabriel acá que empezó a regir realmente el año 32 digamos los hechos fue una constitución en que todos los partidos políticos llamaron a votar rechazo todos los partidos políticos llamaron a votar rechazo y como Alessandra estaba impulsando la votación entonces llamaron a votar rechazo a obtenerse se abstuvo más del 50% del país lo cual no era infrecuente en aquellos años en las elecciones digamoslo pero en fin bien el otro camino de legitimidad es un camino de legitimidad que se va construyendo en el camino en la medida en que las instituciones van funcionando en que la gente va adquiriendo confianza respecto de ellas en fin que es una especie de legitimidad de ejercicio por decirlo y que a pesar de que en su origen las instituciones o los textos que le dan origen no son fruto de ese consenso del que hablábamos antes si van adquiriéndolo con el tiempo y fue lo que ocurrió con los tres textos constitucionales de que he hablado el 33 el 25 y la condición del 80 al final con sus modificaciones todo lo que tú quieras yo dirigí una tesis a comienzos de los 2000 digamos que la escribió una persona que era en aquellos años y que venía más bien de la izquierda o de la centroizquierda muy crítica a la constitución de 1980 y su conclusión él era una persona que había estudiado derecho e historia en conjunto y la tesis se la dirigió un cientista político conmigo o sea en historia y yo por historia del derecho él por el lado de la ciencia política y la conclusión de él es que la constitución está hablando del 2003 2004 la constitución de 1980 había llegado a ser legítima por su ejercicio no obstante que él había partido en la lógica de la ilegitimidad así que ahí tienes un ejemplo diríamos muy reciente en la historia de Chile donde las instituciones pueden llegar a ser legítimas ahora ¿qué se requiere para eso? y ahí trato de abordar un poco su pregunta ¿no? para eso se requiere claro un cierto nivel de madurez política un cierto nivel de conducción política yo entiendo cuando Gabriel dice lo que dice porque estamos a puertas de una campaña entonces obviamente Gabriel no está satisfecho con este texto institucional y querrá que gane el rechazo digamos la pregunta no es por ahora mi pregunta va a ser el día siguiente si es que gana el apruebo ¿cuál va a ser la actitud de los Gabrieles? no digo lo que quiero personalizar ni el pobre Gabriel digamos ¿cuál va a ser su actitud? ¿cuál va a ser su comportamiento de esos partidos políticos y de esa élite al día siguiente? si la actitud es inmediatamente la de oradar esto mira ganó con el 54% estoy inventando cifras ¿no? el apruebo ganó con el 54% un porcentaje muy bajo no representa la mayoría de las personas en fin y por lo tanto esto es una constitución ilegítica una constitución antidemocrática una constitución como dicen la cast constitución en fin etcétera no tengo idea bueno la verdad es que va a ser un proceso largo como el de los textos del 33 del 25 y del 80 y no tengo idea que va a pasar solo Dios sabe ¿qué querría el Partido Comunista para aceptar esto? bueno el Partido Comunista creo yo en mi opinión no soy especialista en eso pero el Partido Comunista querría un texto que le permitiera alcanzar en algún momento el poder total esa es la historia esa es la historia del siglo XX ¿no? el Partido Comunista en su concepción aspira digamos a controlar la sociedad de manera total porque estima que de esa manera yo digo que no haya buena fe de parte de ello estima que de esa manera va a poder lograr el bienestar y la igualdad y la auténtica libertad para las personas entonces yo creo que cualquier texto constitucional que dificulte eso bueno evidentemente no lo va a poder aceptar eso es lo que modestamente puedo decir sin ser un especialista sino que simplemente viendo la realidad de lo que ha sido la historia del Partido Comunista en el siglo XX voy a aprovechar de hacer la última pregunta profesor Frontaura y en particular a propósito de la cantidad de jóvenes que hoy día nos acompañan ¿cuál cree usted que debiese ser la actitud de los sectores políticos después de este proceso y en particular ¿cuáles son los desafíos que tienen las derechas en los próximos 20 y 30 años y cómo las nuevas generaciones debiesen afrontarlo? Está difícil tu pregunta porque yo no tengo idea en mi opinión tenemos tenemos un desafío a propósito de la primera pregunta tenemos un desafío con la fractura con la fragmentación con la grieta que cruza todos los partidos políticos y que cruza a todas las corrientes de opinión en las universidades ¿cómo achicar esa grieta? ¿cómo hacer que esa grieta permita convivir a las personas? ¿cómo recuperar una cierta tradición espiritual que pueda permitir hablar de un propósito común en el sentido de un bien común? yo creo que ese si tú me preguntas es el principal desafío que tienen no solo los partidos políticos no solo la gente que está en la vía pública sino por supuesto las instituciones de educación superior la iglesia en fin las preguntas fundamentales que todos nos hacemos y que todas las personas nos hacemos ¿para qué vivimos? ¿por qué? ¿para qué? ¿cuál es el fin de nuestra vida? y en la medida en que hemos hecho o adormilado o anestesiado narcotizado esas preguntas al final estas explotan de distintas maneras ¿no? octubre del 19 es también por supuesto que hay muchos otros factores que yo no voy a hacer que los sociólogos describirán mejor pero es también el resultado de una narcotización de nuestras preguntas existenciales fundamentales ¿cuál es el fin? y si los conductores políticos no son capaces de dar un espacio a eso sino que siguen en el proceso de narcotización la verdad es que esto va a seguir explotando de distintas maneras ¿no? entonces si tú me preguntas ¿cuál es el principal desafío que tenemos? ese ahora en el orden más práctico porque me van a decir esta es una cuestión está actuando como una especie de predicando bueno para eso vine para predicar más allá de la predica yo creo que hoy día nosotros enfrentamos dos temas importantes y que nos están tocados en esta constitución como sociedad el primero evidentemente es bastante evidente son las organizaciones criminales la posibilidad de que este se convierta en un país narco como muchos países que nos rodean es una posibilidad real y creo que es un tema es un desafío tremendo yo siempre cuento que cuando empezó la crisis de octubre yo estaba en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y un día llevaríamos dos semanas y se abrió por primera vez la universidad fui a la universidad a buscar unos papeles y me salgo a fumar un cigarro ahí en la universidad en la católica no nos dejan fumar entonces salí a fumar ahí a Marcoleta Portugal me pongo a fumar y había dos chiquillas conversando que estaban haciendo la práctica en algunas de las cosas de salud de la universidad y entonces una de ellas le decía a la otra le decía mira me tiene apestada mi jefa que por supuesto no con un vocabulario con el que estoy usando yo porque ya nadie habla así digamos pero en fin me dice me tiene apestada mi jefa pero ¿por qué? le dice no porque pone las noticias y están entretenidas porque están mostrando las cosas que están pasando ustedes saben cómo estaban los matinales en esa época respecto de las posiciones y la verdad es que está todo el rato reclamando que está todo rayado que está un desorden que la gente la atacan que se yo dice y entonces esta niña dice le dice y ella no se da cuenta que ese es el Chile en que vivo yo mi barrio está rayado hace muchos años ¿no? el 18 de octubre mi barrio está con las luces rotas no puedo llegar tarde a la casa o sea lo que están viviendo hoy día en Santiago Centro, Providencia Las Condes en fin era la realidad de muchos chilenos de la zona de distintas zonas del país y particularmente de ciertos barrios en Santiago bueno esa es una realidad que es angustiante y la otra ni siquiera me he hecho de decirla porque voy a ser asesinado y debe estar un dron aquí arriba pero lo voy a decir igual usted es correr los riesgos la otra se llama China comprando todos los recursos naturales que tenemos en un minutito se va a acabar el agua vamos a vender de eso yo creo no lo digo como no en forma adversarial respecto de China sino que construir una forma razonable que nos permita a nosotros mantener nuestra autonomía y nuestra soberanía dentro de lo que se puede en un país chico no estoy pretendiendo digamos una autarquía medieval ni mucho menos ni estoy en lógica pero creo que nosotros tenemos que pensar eso cómo enfrentamos esa realidad que está sucediendo en todo el continente y también en nuestro país creo que nada de eso lo toca la constitución por eso es que yo no creo en estas cosas pero en fin eso es otro problema muchas gracias profesor Contaura aprovechamos también de agradecer al comisionado Osorio y a nombre de Faro los invitamos y agradecemos su presencia los invitamos a seguir las actividades que desarrollamos en el centro de estudios y también los invitamos a un coffee que está en la salida muchas gracias gracias Gracias. 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 Gracias.